Sigo esperando ese tren que se fue Sigo abrumado por el mar de dudas Pero hay una cosa en la que nunca dudé Y es de saber aceptar mi culpa Estoy esperando lo que no va a pasar Estoy esperando congelar el tiempo Pide un desello, se me estrella fugaz Las palabras se las lleva el viento Sigo sorprendido por cuanto luche Por no caer en alguien al abismo Sigo esperando el tren que se fue Sigo esperando, ya estoy listo Ya no creo en el amor De veras creo que estoy maldito Tu silencio alimenta mi dolor Pago por la calle sin ninguno muy fijo Ya no creo en el amor De veras creo que estoy maldito Tu silencio alimenta mi dolor Pago por la calle sin ninguno muy fijo Sigo esperando en el mismo lugar Aquí ya nada parece cambiar Llevo mucho tiempo, no hay vuelta atrás Cierra la puerta y descansa en paz Alguien me dijo que mi trepa soy ya Otros me dicen que aún le queda Me quedan fuerzas para luchar Me queda tiempo, voy a esperar Ya no creo en el amor De veras creo que estoy maldito De veras creo que estoy maldito Tu silencio alimenta mi dolor Pago por la calle sin ninguno muy fijo Pago por la calle sin ninguno muy fijo Ya no creo en el amor De veras creo que estoy maldito Tu silencio alimenta mi dolor Pago por la calle sin ninguno muy fijo Pago por la calle sin ninguno muy fijo Gracias por ver el video.